Quiero estar a tu lado Contigo siempre a habitar Quiero ser transformado El mismo ya no quiero ser Quiero estar a tu lado Contigo siempre a habitar Quiero ser transformado El mismo ya no quiero ser Aviva en mí El fuego del primer amor Toma mi corazón Transformame Señor Quiero volver Quiero estar a tu lado Contigo siempre a habitar Quiero ser transformado El mismo ya no quiero ser Aviva en mí El fuego del primer amor Toma mi corazón Transformame Señor Quiero volver Aviva en mí El fuego del primer amor Toma mi corazón Transformame Señor Transformame Señor Quiero volver Al primer amor Al primer amor Toma mi corazón Toma mi corazón Toma mi corazón